Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Ziney, si no me conoces. Y el día de hoy les traemos un versus de comida rara del supermercado versus comida real. Y es que el otro día andaba por el super y me di cuenta de que estaba este nuevo producto de acá, que es bicha de pescado. Solo por aclarar, esto no es una publicidad, esta gente ni sabe que exista. Y ustedes saben que a mí me encanta probar estas cosas raras del supermercado. Además que jamás he probado bicha de pescado, entonces también va a ser como primeras impresiones a ver qué tal. Así que bueno, empecemos con el video. Por Uber Eats pedí bicha de pescado y vamos a ver qué tal. Ese me costó 6.50 y este bicha de pescado no me acuerdo porque lo compré con un montón de cosas. Pero creo que eran como 4 dólares, 3 dólares, tampoco es tan económico. Así que vamos a ver qué tal. Vierta en un recipiente el contenido y caliente a fuego lento o en microondas. Y esta huevada dice que en la sierra te lo puedes comer con canguil, tostado y arroz. Y si vives en la costa con chifle, cocolón, pan y arroz. Disfruta de tu bicha, tu nali, bla, bla, bla. Con limón, cebolla, cilantro, el gusto acompañado de las delicias de tu región. Si una mujer fuerte va a poder, si una mujer fuerte va a poder, ya va, que esto me quitarle. ¡Hasta luego! Ni cagando, puedo. ¡Producción! Algunos centímetros más tarde. Primeras impresiones, huele a maní, pero un montón. Huele rico. O sea, nunca he probado bicha, así que para mí esto huele rico. Eso sí, tiene su capa de la raza. Vamos a ver si le podemos hacer un poquito de zoom para que puedan ver. Ah, pero esto tiene granos. Tiene choclito. ¡Mira, tiene choclito! Ah, no, pero esto es como una fresca pesca. Es que les digo, nunca he probado bicha y ni siquiera sé qué tiene. Ni siquiera sé qué le va. Pero solo tengo que decirles, como una señora que soy, este potecito de vidrio me va a servir para guardar más cosas en mi casa. Pero miren, miren, trae choclito. Sinceramente, mi criterio para comprar este bicho fue el más económico que encontré. Porque, señores, el bicho no es barato. Había unos de 13, 15 dólares, 9 dólares, hasta que encontré este fabuloso de 6,50 y yo dije, bueno, qué verás. Aquí estamos. Así que ya saben, si quieren apoyar estos videos de YouTube, lo que tienen que hacer es no saltarle a las anuncios de YouTube para que me paguen por lo menos lo que me costó esto, porque tampoco es que... Ajá. Pero bueno, tenemos esto de acá. No sé qué es. Ah, mira. Mmm. Pataconcito. Y tenemos salprieta. Esta salprieta. Mmm. No, yo amo los salprietas. No, es una deliciosa. Mira, 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 mira. Es aguacatito. Ponerle el líquido. Ta, 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 na, na, na. Antes de probar los biches, vamos a leer que es un biche. El biche de pescado es una deliciosa sopa de pescado muy típica en la provincia de Manaví. Es una sopa con mucha consistencia y contraste de sabores. Es exquisito. Lleva pescado, yuca, plátano maduro, choclo, maní, cebolla, ajo, cilantro y otros condimentos. Así que ya sabemos qué esperar. Ahora, creo que voy a probar primero el de lata, porque va a ser mi totalmente primera impresión probando esta sopa en general. Y después probamos la natural. ¿Te parece bien? Vamos a probarla. Ahora ha llegado el momento, la verdad. Está buena. Pero siento como una sensación ácida. No sé si será conservante o algo, pero... Como que no se siente natural, ¿sí me entienden? Hay algo que no me cuadra, pero bueno, voy a probar el choclito. Está hirviendo. No está mala, está rica, pero ya hay algo en el fondo, como un sabor muy, muy en el fondo, que como que no me cuadra. Y ahora vamos con el biche de restaurante, el biche natural, por decirlo de alguna manera. Me encanta que haya traído patacones con salpieta, porque la salpieta es deliciosa. Y los patacones también. Ahora, no sé si se come así. Esta no tiene grasa, no se ve como separada. Esta sí se ve súper espesita, se ve espesita. Vamos a probar nada más el caldito. Mmm, no. Esta de acá, la natural, me sabe dulce. Está dulcecita. Vamos a probar el choclito. Este chocleto está más. Díganme ustedes acá en los comentarios si el biche es medio dulzón, pero este siento que está dulce. O sea, es una sopa dulce. Yo no sé ustedes, pero yo siento que me sale un viaje a Manaví a probar un biche de Manavíta de ahí directamente. Vamos a darle una segunda oportunidad con limón, porque producción dice que con limón todo sale más rico. Vamos con la de lata. Nuevamente. ¿Sabes qué? Yo creo que también no me convence. Es que se ve bien grasosa, porque todo el aceite está como... Porque está acertado. Bueno, igual el aceite no se mezcla con el agua, sí sabía. A ver. No, es que no me gusta. La producción le gustó, a mí no... Como que me da un... No sé. No sé con qué lo asocio yo, que no gustó. A ver, vamos a probar esta. No, pero creo que el biche pescado con mi mismo cuadrado. Para hacer este video, yo estuve investigando varios lugares en donde podía conseguir el biche y las opciones son limitadas con respecto, por ejemplo, al encebollado. El encebollado, literalmente, uno en Guayaquil lo puede conseguir literalmente en cada esquina. El biche sí es más en restaurantes dedicados a manabas o comida manaba y no es tan común de conseguir porque a veces estos restaurantes no hacen esta sopa todo el tiempo porque es muy trabajoso. Entonces, ahí el dilema. Si tienes mucho antojo de comerte un biche y estás, no sé, en Guayaquil y no consigues biche, bueno, ve ante el supermercado más cercano y te compras tu lápica de biche. Si tienes tiempo o tienes una mamá maravillosa manabita con la... Llama a tu mamá. O llamo a la herida. Y ahora sí, chicos, mi conclusión final acerca de estas dos sopitas de acá, la de lata, no me convence. Al inicio como que sí, pero después como que en el fondo tenía un sabor diferente y cuando le puse limón se puso peor la cosa. Y no me gusta, o sea, no me gusta. Hay algo, no sé si es la cantidad de grasa que veo que no está integrada, no me gusta. Pero producción le encantó. Y yo lo conozco y él es capaz de comprarse un par de latitas y tenerlas por ahí guardadas en la alacena. Cuando tengas hambre, embórtala en la noche o esté con flojera y no quiera cocinar, se va a servir su latita. A él sí le gustó. Entonces yo les recomendaría que si tienen curiosidad de probarla, lo prueben. Tampoco es excesivamente caro y ustedes ahí después me dicen si son del Team Sinaí o son del Team Producción. Si les gustó o no les gustó. Y el de restaurante está muy rico. Me parece que está espesito, tiene bastante... Trae patacones con salpieta, trae yuquita, trae plátano maduro, trae aguacate, tiene buenos pedazos de atún. Lo único que yo a mi paladar lo siento muy dulce. Siento que le falta un poquito más de sal, un poquito más de cosas. Le puse limoncito y tampoco me gustó. Yo creo que la combinación de bicho con limón para mí no es. Y en conclusión final diría yo que necesito urgentemente irme a Manaví y clavarme de cabeza a probar un bicho de ahí originario porque yo sé que la comida manavita es deliciosa y más deliciosa debe ser en sus tierras. Ya he llegado a la parte de los saluditos. Frankismar de Los Ángeles Priscila Leonardo La Patucha Fabián Sord Eni Montilla Daniela Sarasti Denis Valencia Carlos Valdivieso Ingrid Urdanigo Melanina Marrete Ed Tirzol Jocelyn Campo Verde Irene Ayala Marca Hurtado A la Prima Rudy Luna Jailine Vélez Dayana Bobadilla Jocelyn Parra que el otro día nos encontramos en Fideca y no nos tomamos una foto porque las dos andábamos a repastrosas. Narcisa Parrales Luis Ríos Katiuska Ploas de Sabanicha Espero haberlo dicho bien. Gogi María Diana Larcón Alex Jiménez Alex Romero Alexandra Cabrera Rafael Ospino y Keili Lindau Ya saben chicos si quieren recibir saluditos para un próximo video solo me tienen que seguir por mi Instagram y estar super pendientes de cuando subo una historia darme sus nombres y sus apellidos para ponerlos en la lista de los saluditos. Me enredan todas pero... Sí. Y bueno chicos este ha sido todo el video espero que les gustara déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció este biche en la data lo probarías, no lo probarías y si te gusta el biche en general yo creo que necesito ir definitivamente a Manaví a probar el original y por supuesto si te gustó este video dale un like suscríbete si no lo has hecho y comparte este video con todos tus amigos para que me puedas ayudar a yo seguir haciendo más videos de este estilo. Y por supuesto también me puedes seguir en mis otras redes sociales como lo es Instagram y TikTok me puedes conseguir como Sinaid y por ahí subo contenido que no subo por acá a YouTube yo les mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video Bye 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 Bye